Hola chiquis, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que se encuentren súper súper bien Hoy por fin les traigo otro video de reciclando ropa vieja Y en esta ocasión vamos a hacer algo totalmente diferente de los otros videos Pero es algo muy sencillo y muy fácil de hacer, así que yo creo que me va a salir bien O eso espero Nada, posta chiquis, vamos a estar reciclando tres prendas Y lo único que vamos a hacer es cortarlas y bueno, en una vamos a coser un poquito Pero la verdad que no sale nada de otro mundo, así que está súper súper fácil Ok, miren, tengo estas tres remeras que me dio mi novio Leandro Así que vamos a estar adaptándolas para que nos quede bien, para que nos quede bonitas Y nada, mi idea es hacerlas top, así que vamos a estar cortándolas y nada más Porque la verdad que no se me ocurrían muchas ideas para hacer con estas remeras Y la verdad que me gustan, yo suelo siempre utilizar las remeras de mi novio para andar entre casa O así, porque son la verdad que muy cómodas, muy fresquitas la tela y todo Y como que no se consiguen remeras grandes para nosotras, así que esto es muy muy buena opción Para reciclar la ropa vieja de tu papá, la remera vieja de tu amigo, de tu ex, no sé Así que nada chiquis, vamos a empezar con el video de hoy Bueno, la primera remera que vamos a estar modificando es esta remera gris Que la verdad tiene una tela súper rica, o sea, me encanta Y tiene un par de letritas acá Que la verdad no sé qué carajo significa Pero bueno, mi idea es cortarla por aquí y hacerla un top Así que vamos a ver cómo queda Bueno chiquis, esto está muy muy fácil Simplemente vamos a cortar nuestra remera Yo no me guié con nada, solo corté por donde me parecía lo suficientemente corto Y después lo fui emparejando hasta que quedara como yo quería y listo Está súper sencillo y me gustó mucho cómo quedó Así que la primera prenda salió bien La segunda remera es esta Que recuerdo muy muy bien que yo se la regalé a Leandro para su cumpleaños Así que ha regresado a mí Y nada, es media polémica ¿no? Pero está buena, esta también tenía pensada cortarla Pero en esta ocasión le voy a poner un elástico abajo Para que no quede tan suelte Sino que quede ajustadita en la parte de la cintura Así que vamos a ver Para esta segunda modificación Tomé como referencia la remera anterior Y fui cortando algunos centímetros más abajo Esto es para hacer luego el dobladillo Y que no nos quede tan corto ¡Suscríbete! 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 Ok, una vez que tengamos nuestra remera cortada Vamos a hacerle un dobladillo Por donde vamos a pasar el elástico Ahora nos queda coser todo esto Pero como yo soy una vaga Usé silicona para que sea todo mucho más rápido Ustedes lo pueden hacer como prefieran Con hilo de aguja Máquina de coser O pegamento para tela En fin, como quieran Recuerden dejar una parte sin coser Para poder meter el elástico No, no, sí, no quiero No, 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 no necesito ahora voy a dejar secar muy muy bien todo esto y luego voy a pasar el elástico por todo el dobladillo para hacerlo más fácil sujeto la punta del elástico en una invisible para que no se pierda en todo este proceso esto puede llevar varios minutos así que tengan paciencia una vez que hayamos dado toda la vuelta con el elástico vamos a coser las puntas luego vamos a terminar de cerrar los que nos había quedado y listo chiquis muy muy fácil y quedó súper hermoso la verdad que me encantó y 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 la última prenda es esta que la verdad está súper súper larga es de creo que es modal y una tela muy suave y lo que tenía pensado hacer es un vestido o sea simplemente lo voy a achicar un poco de los costados y de la manga para que me quede bien bien el cuerpo y listo y bueno chiquis acá viene la parte donde todo me sale mal mi idea principal era de hacer un vestido con esta remera pero al final decidí ponerle un elástico arriba formando tipo un vestido extraples pero no me salió porque me quedó muy muy corto para hacer un vestido y la verdad que no me gustaba como para dejarlo como remera o blusa así que doy esta modificación como que me salió mal igualmente ustedes la pueden hacer si les gusta la idea no sé la verdad que a mí no me gustó así que no les voy a mostrar cómo quedó porque no me gustó hola chiquis esto fue todo todo por el vídeo de hoy recuerden que hay dos vídeos más de reciclando ropa vieja que se lo voy a dejar por acá en la descripción o al final del vídeo así lo van a ver por si todavía no lo vieron y díganmelo en los comentarios cuál fue la prenda que más les gustó como quedó recuerden que me pueden encontrar en instagram como propio es una y lo de siempre se puede suscribir a mi canal y darle like al vídeo y nada chiquis nos vemos muy muy pronto con un vídeo nuevo chao chiquis